Esos amores tan amados, tan queridos que yo he ganado y otras veces he perdido Amores impedidos son parte de mi vida Difícil es vivir sin recordarlo Esos amores del presente y del pasado Sus caricias en la piel nos han dejado El corazón no olvida por más que haya un herida Difícil es vivir sin recordarlo Son amores que recuerdo a cada instante Los conozco y a su lado yo he vivido En mis noches yo también los he pedido Me han amado y todos fueron importantes Esos amores son las gotas del perfume de la vida Los amamos, los queremos sin medida Y en sus brazos cuantos sueños realizamos Esos amores son momentos de tristeza y de alegría El comienzo y el final de cada día La llegada del amor despedida Esos amores del presente y del pasado Sus caricias en la piel nos han dejado El corazón no olvida por más que haya un herida Difícil es vivir sin recordarlo Son amores que recuerdo a cada instante Los conozco y a su lado yo he vivido En mis noches yo también los he pedido Me han amado y todos fueron importantes Esos amores son las gotas del perfume de la vida Los amamos, los queremos sin medida Y en sus brazos cuantos sueños realizamos Esos amores son momentos de tristeza y de alegría El comienzo y el final de cada día La llegada del amor despedida Esos amores son momentos de tristeza y de alegría Esos amores tan amados, tan queridos Los amores tan amados, tan queridos El apeosto tiene Jerusalén El apeosto fue en Elegida Y en sus labios Esos amores Que retiene El salén ipa Enseñor Un